No hablábamos de Kendall Waston, ni Kendall, ni Celso, ni Leo Moreira están en la lista para el repechaje contra Honduras. Es una lista de 60 nombres que ahí se van a desgranar 23. La CONCACAF confirmó esta prelista donde tampoco aparecen legionarios como Ronald Matarrita y Christopher Núñez. En 26 días, Costa Rica buscará el boleto a la Copa América 2024. La Tricolor enfrentará a Honduras el 23 de marzo en el juego de repechaje y es por eso que la CONCACAF confirmó la prelista de jugadores. Entre los principales ausentes de la selección nacional están Celso Borges, Kendall Waston y Lionel Moreira. También Christopher Núñez, Andy Rojas y Ronald Matarrita. Otro futbolista descartado es el lateral del cartagines José Luis Quirós. No, no, ni siquiera pienso en eso, la verdad, eso es de Dios y se lo dejo a él. Simplemente a mí no me importa, yo no llamo a la selección y lo pido, eso será Dios cuando él quiera. Entre las novedades podemos destacar a jugadores como Randy Vega, Gerald Taylor y Orlando Sinclair. También a Josimar Alcócer, Jalen Mitchell y Yorcaefa Sofeifa. De los 60 jugadores confirmados en la prelista, 21 de ellos son legionarios y 39 están en el campeonato nacional. Solo 23 futbolistas serán elegidos para viajar con la selección y buscar el boleto a la Copa América.